¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Araceli. Hoy les traigo un video súper especial y va a ser cómo vamos a estar decorando juntos el arbolito y la chimenea, que es primera vez que la tenemos, o sea, primera navidad que está ahí la chimenea, entonces estoy súper emocionada. Si no han visto el video de cómo mi flaco hizo esa parte de la chimenea, se los dejo aquí en la cajita de información. Pero bueno, espero que les guste este video, más que nada que lo disfruten. Les recomiendo que cuando decoren su arbolito estén con sus niños, con su familia, que se pongan a lo mejor algunas pijamas, o que se pongan nada más cómodos, que pongan canciones y que disfruten también el proceso de poner el arbolito con los niños y involucrarlos también es algo muy padre, muy bonito. Camila le encantó, nos pasaba las cosas y algunas no las tiraba, pero andaba ahí entretenida. Espero que les guste este video, les traemos también al mismo tiempo que les compartimos la decoración, algunas ideas o truquitos económicos de cómo pueden decorar sin gastar tanto dinero. Así que bueno, espero que lo disfruten y ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es poner una plataforma de foam. Esta idea me la dio mi flaco, me dijo que podíamos poner algo así para levantar un poquito más el arbolito y que no quedara como tan chaparrito. Y le dije, vamos a probarlo, si al final no me gusta, pues nada más lo quitamos. Como si la verdad hermosa es que me encantó la idea, le das como que esa propio, le das como que un lugarcito propio al árbol, te puede servir también para poner el nacimiento, para poner tus regalos y tiene así como que su propio espacio. Aquí arriba le estoy poniendo esta tela como de cortina que tenía aquí en la casa para ponerle como una base y arriba la cobijita que le voy a poner. Y bueno, aquí estoy abriendo todas las ramitas del árbol. Mi arbolito es súper sencillo, me lo conseguí el año pasado, me salió bien económico. Así que dije, voy a ver qué le pongo, qué le hago para que quede bonito. Y bueno, aquí ya estoy poniendo algunos adornos. Y esos adornos que pueden ver, hermosas, la mayoría ya los tenía yo aquí en la casa, son los que utilicé del año pasado, de otros años. Este año solamente compré algunas cositas como clave para darle ese toque diferente al arbolito. Les hice un video de compras de qué fue lo que conseguí este año. Si gustan checarlo, se los dejo también en la cajita de información. Bueno, o sea, así voy con la decoración. Estoy agregándole esta misma esponja o relleno de almohadas que utilicé el año pasado, pero esta vez se lo quise dar así como en unos toques diferentes. Por ejemplo, este cortó aquí y luego este se lo voy a poner más o menos que termine aquí. Y el año pasado se los puse más como redondos. Entonces esta vez quise darle como un toquecito diferente. Este sí se los recomiendo que lo pongan antes que las esferas. Yo como aquí no tengo muchos todavía, todavía tuve como que chance de agregarlo. Se ve luego luego bien diferente el árbol con esto. Entonces, si tienen un arbolito sencillito, que no esté tan tupidito, lo pueden agregar así cositas gorditas o listones así atravesados, pero listones bonitos y eso le daría un toque más especial a su árbol y que no se vea tan solo con puras esferas. Entonces, a mí me gusta mucho cómo se ve. Y le puse otro en la parte de abajo. Y me agarré este en target, me costó el rollo como 10 creo. Entonces, lo que voy a hacer es enrollar. Pero solamente le voy a poner dos tiras de este en el árbol, una de este lado y otra del otro lado. Entonces, lo que hacen para no ocupar ningún alambrito ni listón, es más o menos escogen el tamaño de su onda y lo agarran de esta manera con la misma ramita del árbol. Bueno, lo que hice al final fue ir cortando cada parte que iba a agregar. Por ejemplo, estas ondas pueden ver aquí. Estas sí las puse sin cortar porque el listón es más delgadito, pero estas que son las más gorditas, estas son las que son más gorditas, lo que hice para no ocupar tanto listón es irlas cortando en pedacitos como fuera ir la onda. Pero bueno, estas están cortadas, estas no están cortadas, simplemente están agarradas con la misma ramita del árbol. Bueno, me compré esto en target, es como si fuera nieve, pero vean, viene así desbaratadito. Bien económico. ¿Cuánto estaba la bolsa, amor? Nada, dos dólares. Dos dólares la bolsa. Y se lo voy a ir poniendo en partecitas en el árbol para que se vea como nieve. Y bueno, lo voy a pegar con este que es un pegamento en spray. Entonces, no en todo el árbol para que no se haga tanto reguero o no sea tan difícil, solamente ya que tengan un poquito decorado a las partecitas que queden un poquito más descubiertas, le ponemos un poquito de esto, por ejemplo aquí. Un poquito de pegamento en spray y luego le ponemos un poquito de esto, ya le das ese toquecito como de nieve y te sale pues bien económico. Les digo, nada más en partecitas para que le dé ese toquecito donde no tengas esferas o donde no tengas listón. También lo agregué aquí en el relleno para que le diera un poquito más de textura. Y bueno, este truco de la escarcha blanca también la estoy utilizando en mi estrella. Esta ya la he utilizado creo por dos años, pero ya estaba un poquito como amarilla, entonces dije voy a tratar de ponerle escarcha a ver si se ve el tono como más blanco. Y la verdad que me gustó muchísimo cómo quedó, incluso le dio como más textura. Y pues sí, la reviví con esa escarcha blanca que casi la utilicé en todo el arbolito. Y me gustó muchísimo ese toque de nieve, ese toquecito blanco. Aquí en la parte de abajo estoy acomodándole una cobijita. Les he compartido en un video del año pasado que utilicé una cobijita. Y me gusta porque una es más económico que el faldón, otra puedes reutilizar tu cobijita después en otras cosas, en tu casa. Y hermosas, me fui este año por un color rojo tradicional de la Navidad. Siendo sincera, yo soy más fan de los colores neutros aquí en mi casa, pero cuando lo probé así distribuido, muy sutil, muy poquito, me encantó cómo quedó con el yute, con los toquecitos de madera en ciertos adornos. Y bueno hermosas, ahora sí pasamos con la chimenea. Quise dejarla sencilla, pero que se viera también como decorada, ya que siento que en mi decoración esta vez el enfoque fue el arbolito. Quise dejar la chimenea como un poquito más despejadita. Lo que hice fue doblarle las esquinas de la guirnalda. Esta me la conseguí en Walmart, bien económica que me salió. Y me gustó porque ya traía las lucecitas incluidas, así no tienes que andar enrollándole luces y eso. Y me salió económica. Ya nada más agregándole la escarcha blanca, siento que le dio un look parecido al arbolito. Y como les digo, la decoración sencilla, le puse unos pinitos de cada lado. Por último en cada esquina de la guirnalda agregué esos copos de nieve que se los hice en un video. Y la verdad que les gustó muchísimo ese video, gracias por todos sus comentarios. Al mismo tiempo que les hice ese DIY de copo de nieve que me gustó muchísimo, también les hice en ese video estos monitos snowmans de madera que ven aquí en la parte de abajo junto a la chimenea. Y bueno, ya casi por último lo que me gusta hacer también para complementar la decoración del árbol es agregarle algunas cajitas ya forradas, ya decoradas en la parte de abajo. Pero lo que hago es dejarlas abiertas por la parte de abajo para después ponerle algún regalito y poderlas como reutilizar en regalos. Y bueno, así es como quedó mi árbol este año. Lo único que me falta agregarle es el nacimiento por aquí abajo en la esquinita. Le di esa combinación de rústico, tradicional por el rojo y un poquito de glam con las esferas plateadas. También me encantó los toquecitos de eucalipto. Por acá por este lado pueden ver que está el sofá. Lo quise mantener como bien despejado, solamente le puse un cojín, una cobija y eso es todo. Y bueno hermosas, ahora sí me despido. Espero de verdad que les haya gustado este video, se los comparto con muchísimo cariño. Espero que hayan disfrutado conmigo el proceso de decoración, que les haya dado algunas ideas también. Les deseo que pasen una feliz navidad con sus seres queridos, con sus niños. Disfrútenlos muchísimo. Y recuerden hermosas que estas fechas no son tanto para los regalos, no se estresen. Más bien disfruten con su familia, disfruten con sus niños. Hay que estar agradecidos por lo que tenemos, por nuestro techo, por nuestra casa. Les mando mil bendiciones, gracias por verme, por estar aquí. Les agradecemos todo su cariño, todo su apoyo. Si les gustó nuestro video, regálenos un like. Suscríbanse al canal, son nuevos por aquí. Más adelante vienen videos de decoración, de limpieza, de todo un poquito. Que Dios las bendiga, que pasen una feliz navidad y las veo por aquí en los próximos videos. Bye. ¿Cuál es la de aquí en la puntilla? Aquí, 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 ahí, ahí, aquí. ¡Eso, mamá! ¡Qué bonito! ¡Eso, mamá! ¡Mira! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Eso, mamá! ¡Es hermoso! ¡Eso, mamá! Gracias.